Bueno, Carlos, ¿cómo te estás preparando para el torneo iberoamericano que se te afronta en pocos días? Hola, buenas tardes. Muy bien, con muchas competencias, por suerte. Lamentablemente esta no fue una de las que pude saltar, no porque quede en blanco, pero bueno. Contento porque vengo saltando bien. Estuve saltando en Brasil, ahora en los Grand Prix de ahí. Salté 2.15, 18. Que si bien no es mi mejor marca, estoy ahí, ¿no? Para el Ibero. Está bien. Tu marca, recordemos que es de 2.23. ¿Te pensás superarlo ahora en el torneo iberoamericano? Sí, la idea es esa. La idea es a ver si puede salir el récord argentino. El mayor es que es de 2.25. Así que sí, vamos a ir a buscar eso, Oliver, y una medalla. Está bien. Y eso es el objetivo principal, ya que luego de eso vas a poder afrontar los Juegos Olímpicos de Londres, donde sería tu primera participación, ¿no? Si hago la marca, sí. Todavía estoy a 5 centímetros. Tengo que saltar 2.28 para ir y esa es la última posibilidad. Así que vamos a darle con todo en el Ibero para ver si sale la marca. Está bien. ¿Qué pasó recién que estábamos hablando? Dijiste que no pudiste saltar 1.96, ya que te enfriaste estando 2 horas parado. ¿Es eso lo que sucedió? Sí, el torneo comenzó hace menos 20 y como yo era atleta invitado, tuve que esperar que... O sea, yo podía haber empezado a saltar antes, ¿no? Pero era muy baja la marca, así que eran muchos atletas y recién hace 10 minutos hice mi primer salto, así que estaba muy frío. Por más que haya entrado en calor de vuelta, todo, no es lo mismo después de volver a la carrera y saltar, ¿no? Pero bueno, ya está. Está bien. ¿Te estás considerando con las últimas metas que estás haciendo? ¿Alguna promesa del atletismo argentino o vas despacio? No, yo creo que todavía soy promesa. Todavía falta bastante para ser una estrella, digamos. Bueno, Carlos, muchas gracias por tu colaboración y mucha suerte en el Iberoamericano. Muchas gracias a ustedes.